Aprovechando este buen tiempo estamos en el jardín del Ayuntamiento de Fustiñana porque hablaremos con Sergio Vitas, alcalde, de diferentes temas que, bueno, debemos conocer. Asimismo, ya saben que en todos los sitios de información allí tenéis todo lo que el Ayuntamiento publica porque lo más importante es información y que estemos todos bien informados. Es así, Sergio Vitas, alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Digo que es importante la información y sobre todo, poquita hay, porque debido al COVID y todo lo que nos está ocurriendo, que esto era impensable, pero está siendo una realidad, ¿cómo se lleva? Todo lo de estoy haciendo trabajo, es que... Pues realmente, una vez que han pasado las fiestas y vamos viendo la evolución, es cierto que yo tenía más preocupación de lo que luego realmente ha supuesto a lo mejor solamente en Fustiñana, pero yo estoy contento con el comportamiento de los vecinos, tampoco se puede hacer mucho más, ahí estamos con la prevención y con la... y tomando todas las precauciones necesarias. Hablando de las posfiestas, ¿no? Sí, posfiestas, después los jóvenes, bueno, salieron dentro de lo que cabe, como en todos los sitios, en lo que en los primeros días, pero ha sido un comportamiento que dentro de lo que cabe era lo esperado. Sí, yo tengo que decir que, bueno, después de unos cuantos mensajes apelando a la responsabilidad de nuestros vecinos y a la prudencia en las salidas y en las reuniones familiares y de amigos, quiero aprovechar también para dar las gracias, ¿no?, de parte del ayuntamiento, dar las gracias sobre todo a la juventud, que es a lo mejor el grupo de edad que más les cuesta no salir y no reunirse, porque yo creo que han tenido un comportamiento ejemplar. De hecho, los datos que nos van dando desde el centro de salud, desde el consultorio, son realmente esperanzadores y, bueno, no podemos dejar de tener positivos, porque yo creo que nunca hemos dejado de tener, ahora hacemos muchas más pruebas. Y, bueno, yo creo que a 15 días del pobre de mía, tres semanas de lo que debería haber sido el cohete, yo creo que nos van transmitiendo que hay un positivo, hay dos positivos, quiero decir que hay relativa normalidad y yo creo que son datos esperanzadores para pensar que si seguimos actuando de la manera que lo venimos haciendo, yo creo que tenemos mucho ganado, nadie sabe lo que pasará de aquí a un futuro cuando empiecen los colegios y cuando entremos en el otoño, pero bueno, a fecha de hoy... A fecha de hoy, 25 de agosto... Tengo que decir que la situación está bastante más que controlada en Fustiñana y que doy las gracias por ello, porque la verdad es que el comportamiento ha sido ejemplar. Bueno, y en base a ello, el ayuntamiento ya ha lanzado las ayudas económicas por la situación del COVID. Cuéntanos. Pues ya han aparecido publicadas en el boletín de 25 de agosto, el día de hoy. El plazo para presentar las solicitudes es hasta el 23 de septiembre y aquí en los bajos del ayuntamiento se puede recoger la información para todos aquellos que han tenido unas pérdidas, unos cierres obligatorios de sus negocios y unos gastos extras a causa del COVID puedan solicitar este tipo de ayudas económicas. Otra cosa y otros datos importantes es el colegio. No sabemos qué va a pasar. ¿Están todos los padres o estáis? Porque en este caso, como padre, interesa saber que... Pero oye, en Fustiñana, ¿estáis tomando unas medidas también para el colegio? Para cuando digan si abren las puertas. Cuéntanos, háblales a todos tus vecinos y vecinas que están pendientes también de saber qué se va a hacer en el colegio ante el COVID. Sí, pues cada centro de estudios en los distintos municipios se elabora su propio protocolo, siguiendo unas bases del Departamento de Educación y en este caso nos reunimos el pasado día, la semana pasada, nos reunimos con la dirección del centro, con APIMA y Consejo Escolar y nos expusieron un poco el protocolo que van a llevar ellos a cabo. Es un protocolo bastante estricto, como todos los padres desean. No sabemos cómo se llevará a cabo, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque vemos que se van a separar mucho los grupos de trabajo, distintas entradas al colegio, distintas salidas en distintos horarios. A lo mejor tocará la sirena más veces de lo habitual, porque puede tocar a un profesor estar en el polideportivo haciendo educación física y si se te va dos minutos, pues ya con el siguiente ya se descuadra un poco los horarios. Pero la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho la dirección del centro y que esperemos que, bueno, que si ya no puedes evitar que haya algún contagio y que... Claro, será otro protocolo a seguir, como haya un positivo, un niño positivo. Exactamente. En esa fase todavía no estaban ellos, porque eso depende ya del departamento, una vez que sale un positivo, están a la espera de conocer cuál será el protocolo de actuación en esos casos. Pero bueno, entendemos que sí son medidas como para llevar a los niños con cierta tranquilidad al colegio. Luego lo que todo el mundo haga fuera del centro ya no es tema del profesorado. Bueno, y otro tema es el de Justiña, en la puerta sur de las Bardenas. Hemos visto un comunicado ya de que hay algo para que aquí quede... Exactamente, en la última asamblea de la comunidad de Bardenas se aprobaron los estatutos, dentro de los planes operativos desde el 2020 y dentro de estos planes de trabajo, dentro de estos planes operativos, se aprobó la ubicación del centro de interpretación de Bardenas, como Puerta Sur, a la vez que Car Castillo. Se aprobaron los estudios de los terrenos y la ubicación del centro. Y bueno, paralelamente nosotros a Bardenas queremos comenzar con otros trabajos, ¿no?, de encarados, enfocados al turismo, como puede ser un parking de autocaravanas, como puede ser un albergue, ya digo, de forma paralela a los trabajos de Bardenas. Y bueno, yo creo que Estiva Lidia, como concejal de Educación, ya se explicará con más detalle este tema. Sí, estaremos con ella, porque además, tanto el Camino de Veracruz como lo que es el Parque Mirador de las Bardenas, ella nos podrá explicar un poco más, porque lo que importa es el turismo. Hacer que Fustiñana sea también un punto clave para que el turismo pase por aquí. Sí, nos hemos comentado en alguna otra ocasión el tema del Camino de la Veracruz, pero bueno, hemos sido incluidos en el recorrido. Como comentamos en otras ocasiones, es un camino de peregrinaje que parte de Puente de la Reina hasta Caravaca de la Cruz en Murcia, donde se dice que llevaron la Cruz de Cristo los Caballeros Templarios, ¿no?, no recuerdo en qué siglo. Es un camino que está siendo potenciado por el Gobierno de Navarra, por el Gobierno de Murcia y demás, y que esperemos que, una vez que ya hemos aprobado los estatutos, que yo creo que hemos sido el primer municipio que los hemos aprobado en el último pleno, echar a andar, ¿no?, una vez que ya se ha aprobado los estatutos, que nos hemos adherido a la asociación de los municipios del Camino de la Veracruz. Es importante recalcar que vamos a empezar ya con todo el tema de recorridos, con todo el tema de balizaje, recorridos por los distintos municipios, y bueno, que esperemos que vea la luz verde en el próximo 2021. Bueno, pues hablaremos con Estiva Liz, que nos contará, concejala de Cultura y Educación, y nos dará muchos más datos, tanto del Parque Mirador de Bardenas, en la Puerta Sur, o sea, así se denomina, y también el Camino de Veracruz. Mucho trabajo por delante, olvidémonos en este caso de todo lo que nos está ocurriendo, hay que seguir tirando para adelante, hay que seguir lanzando el municipio, y Dios dirá lo que nos venga, Sergio. Exactamente, aquí estamos para potenciar la economía, como bien venimos diciendo hoy, que yo creo que es un punto importante el turismo para potenciar los negocios locales, además de contar con posibles emprendedores. Bueno, pues Sergio, para la próxima semana, si tenemos más, aquí estaremos. Feliz semana, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. 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 Gracias.